Aunque no existe evidencia científica de que el virus SARS-CoV-2 se transmite a través del consumo de alimentos, la manipulación de estos por el ser humano sí puede ser una fuente de contagio, afirmó la especialista Ana Haxer García. La especialista señaló que ante esta situación, los alimentos se deben lavar y desinfectar, ya que no sabemos si alguien tosió, estornudó o transportó el virus al empaque o al alimento fresco. Además de limpiar y desinfectar las superficies con una solución de agua con alcohol en proporción 70-30 o cloro, así como lavar con agua y detergente utensilios antes y después de manipular alimentos. Agregó que las manos deben lavarse de manera periódica al entrar a casa, almacenar los alimentos, contestar el celular o tocarse la cara o alguna parte del cuerpo.